Música Música Mga barangay, Maka konti sila agkagud, Ang ilang ikamit kay, Kahoy Ang ilang ikamit kay, Tubo sa tubig hos Ay, naibay! 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 Sa rin ang parangay niya, Paragahanay sila, Nakauna lang ni si Kuya Pute! 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 Ito! 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 Pute! 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 ¿Puedo saber? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pote, pote, dos! ¡Pote, pote, dos! ¡Pote, dos! ¡Pote, pote, dos! ¡Pote, pote, dos! Mga... ... ...DIY ...Nga mga... ...Kaguran ...Yon ... ...Yon Pocion ...Ngan? Pocion ...Ngan? ...Malindotay ...ЕНyaman ...Yon ...Ngan? es muy agotante es que su kuya ¡Hait! 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 Llegang inlo sila sa ilang kinuha nga susu hog crabs freshwater ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Tenemos un poco el agua? Sí, entonces voy a hacer agua ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? Sí, eso. ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? ¿Puedo la agua? ¿Tiene agua? ¿Tiene agua? geben no no sí Es lo que ruego El hombre de Visayas El perro El perro del Pio El10 Te lo veamos El perro del Pio El perro del Perro Cabeza Lo que nos ha за ganar No lo veamos ¿No hemos visto esta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.